vecinos. Bueno, encontramos una forma de hacer omegle, pero sin que sea bañable, ¿viste? O sea, es un omegle en Roblox. Es un modo que te va mandando a lobbies de gente random. Vamos a ver qué puede salir. No tienes permiso para unirte a esta experiencia, ¿qué? ¿Pero qué permiso? ¿Qué? Concha puta de tu madre. Se veis calentada. Tienes que verificarle el agua. ¿Y cómo hago eso? ¿A la concha de tu madre? La página de Roblox, en el perfil. Es el tatuaje. A ver, tengo que sacar una foto a mi licencia de conducir, tío. Ahora con esto no puedo bardear a nadie, bro. Ya tienen mi licencia de conducir. ¿Cómo que bardear a nadie? Acá, mirá si me reportan y me meten preso, bro. ¿Te imaginás? ¿Te imaginás? Oh, y ahora la cara me hacen verificar. Es una selfie, no me hagan tampoco tan duro. Listo. Ya estoy verificado, stalker. Listo. Acá, ahí estoy, estoy. Ahí. Hola, ¿guien es? Hola. Hola. Estoy con mi amigo de Perú. ¿Cómo estás? Tienes que tear el micro. ¿Cómo lo salgo? Aprieta de nuevo ahí a la derecha en el party, en el icono de fiesta. Me cortó el pelo la forra. Me dejó pelar. Activa el micro, activa el micro. Tienes que tear el micro. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era para tear el micro? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo estás con Pedrito? Hola, hola. 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 Estoy con mi amigo de Perú. ¿Por qué no cortaste el pelo de esa manera? Ah, porque recién me cruzó alguien que hablaba en inglés por eso. A ver, oye, vamos a hablar firme. ¿Por qué no cortaste el pelo, eh? Pará, Rommel. Estamos jugando el rolo existente de vecinos. Escuchá, anda configuración y verificate la... ¿La edad? A mí no me pegues, eh. Sí, sí, tenés que verificar el documento. ¿Cómo vamos para pegar? Que esto esté... ¿Qué me cortaste el pelo? ¿Salchicha? Me dejó como Daddy Yankee. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Comprar. ¿Qué fue? Gaby, a ver, dale. Dale a saltar, dale a saltar, Gaby. Para cambiar de salame. Al pico sé. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola. Hola. Hola, hola. Uy, eres un gorila. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola. Eres un gorila, muy puro pachón. ¿Qué fue? ¿De dónde eres, compadrito? De Argentina. ¿No eres de Brasil? ¿No eres de Brasil? Sí, realmente, ¿eh? Ah, es viewer, boludo. Salté, salté. ¿Hola? Uy, uy. Uf. Cuidado con la nalga. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué es este parche que se está haciendo aquí, pues? ¿Qué parche? ¿Qué? Ah, el colombiano. Ah, parce. Sí. ¿De dónde son ustedes? Tienen un acentu de Centroamérica. ¿Y tú? ¿Tú eres de qué parche colombiano? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Por qué empiezas a hablar de repente como tirando por arriba la palabra? ¿Qué? Son como chilenos. Yo soy argentino y él es chileno. Es peruano, ¿no? Escuchame, ¿está el quiboso chileno o de Perú? No me acuerdo. Lo conocí recién en una sala. Ah, es peruano, es peruano. Lo conocí recién acá en vecinos. Peruano, pero... Pero hablas como chileno, ¿no? No. Los peruano salen así. Hoy que vivo de Tacna, me respeto. No parezco como mexicano, chileno. No, no, los peruano salen así. Buscan Google, buscan Google en YouTube. Oye, mano, yo soy de Tacna, me tienes que empezar a respetar. ¿Qué es Tacna? ¿Qué es eso? Una parte de Perú. Tacna, weón, idiota. ¿Qué hijo de puta es Tacna, weón? Tacna. Tacna, Tacna. Oye, ¿de qué parte? ¿Eres de Medellín? Sí. ¿Por allí matan? Sí. ¿En serio? ¿Tú has la cabeza? Eh, también. Qué rico, ¿por qué no me cortas esta? ¿Qué pasa? Ahí está, Juancata. Vení, vení. Ahí está, se metió. Bueno, comenzó, comenzó, comenzó. Bueno, me gustó, me gustó. Hola, hola. Hola, hola. No, qué hello, hola. ¿Qué te reís? Se está riendo de nosotros. ¿Qué fue, qué fue? ¿Qué fue? ¿Hola? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a hablar de inglés? Sí. Ok. ¿Qué estás haciendo aquí, en este server? ¿Es el server de los Estados Unidos? ¿O es de Latinoamérica? Hola. 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 Juan. ¿Dónde estás, Juan? ¿Se caga de risa? Aparte con la voz de Luchito. Uff. Hola, hola, Víctor. ¿Titán? ¿Todo bien? ¿Pero qué haces, la puta? ¿Qué haces, Salame? Está acá, está acá afuera. Está acá afuera. Hola, hola. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Todo bien? Hola, P. Ah, hoy, hoy, manito. Hoy. ¿Vos sos brasileiro? Ah, hello, manito. Hola. Manito. ¿Vos sos 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 portugués, manito? Hola, hola, manito. Sí. ¿Es un follow portugués, mano? No, no, no. ¿Es un follow portugués? ¿Racista? ¿Dónde está el racista? No, 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 manito. No diga eso, manito. No, no, manito. 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 Si tú fueses de Argentina, estaría muy cerrado. No, él no es de Argentina, mano. Él es de Perú, manito. No de Argentina. ¿Es Perú? Yo soy de Argentina, manito. ¿Perú? Argentina. Sí, Argentina, Venezuela, Perú y Catamarca, manito. Cuatro países diferentes. Yo soy de Venezuela. Es el peor, es el peor, es el peor. No, no. Ok. ¿Vos es de Perú? ¿Tú conoces Catamarca, manito? ¿Yo soy de Venezuela? No, tú sí, de Venezuela. Él es, él es. Él es Perú, Perú, Perú. No, Perú. Perú. Yo soy de Venezuela. Él es Argentina y él es Catamarca. Maluco, Catamarca, manito. Dinamarca. Catamarca. Catamarca, cara, manito. Ojalá, boludo. Dinamarca, Catamarca, Catamarca. Catamarca, de calor. ¿Qué lleva, Venezuela? Los rubros adiaron, es Juan Catamarca. Inflación. Le bailo, manito, le bailo, manito. Inflación, qué. Le bailo, manito. Inflación, qué. Mira, usted tiene un rival aquí de la inflación. Sí, Venezuela y Argentina, manito. Hola, aquí estamos... Aquí, aquí, bienvenidos a una entrevista con Sérgio Cetty. Sérgio Cetty, ¿cómo estás? Hola, yo soy Venezuela. No, pasa famé. No, eh. No, manito. No, manito. Manito, vos estás muy agresivo, mano. Fue un día muy estresante. ¿Qué te pasó, manito? Manito, vos estás de qué parte de Brasil es? de san paulo río duchaneiro manaos fue el estado del para para y que fue que se le regió en el pavo necesito que doy un millón de dólares para rescatar para rescatar al peruano manito no déjalo de éxalo no se preocupe la penda se me encanta ir a aquí espera manito me está abusando venga a bailar conmigo por rata Si Venezuela, vamos 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 Ay que lindo toca Juan Que lindo toca eso Respeita, Respeita Vamos por otra Vamos por otra Sector Chico nos toco con Sector Chico Sector A ver No igual este no es el PJ de Sector Es el que tiene la foto de perfil Bueno sigamos Hola Hola Vecino Yo soy de Venezuela Oye me respetan Oye respetan a la chica Mira Stalker Oye que fue Oye que edad tienes Soy de Venezuela Se re asustó Se re asustó Encima Hola Por que se le subia encima It's me Mario No no te sale Macarena 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 encima Macarena Se pasa Este pibe Manito me da un besito Manito me da un besito No basta Me voy a otra sala Me voy a otra sala Hola 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 como estas Ah sos el colombiano parce Mira te traje mas gente De nuevo hijo de puta Pero estos parceros porque son tan agresivos Hola 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 De nuevo hijo de puta Che amigo alto Esta raro los Simpsons Estaba rica Hola 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 ¡Fuera, boludo! ¡Epa! ¡Epa! Tranquilo, eh ¡Flor! Yo de Inglaterra Hola, hola, amigo Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Me cortó el pelo! Hola, mi novia es infiel ¡Oye, puta madre! ¿Qué tira se me escucha? Queda un cortecito, boludo ¡Hola! Pero mira como me dejó el pelo, tarado ¿Dónde está? ¿Dónde está el cortecito? ¡Mierda! Gracias, Marian, por eso vives No se pegue, no se pegue ¿De qué parte de Perú sos? ¡Oh, buen nombre! Tiene la anderita argentina ¿Hola? No, Rommel ¿Vecino? Acá está el... Uy, no, boludo ¡Alto miedo! ¿Qué nos fuimos en modo de terror? ¿Estás en cuatro? ¿Estás en cuatro? ¿Estás en cuatro? No, hermano, chao, me voy Se puso re turbio Hola, hola Experimenta, papa Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿Dónde sos? ¿Cómo estás? De México ¿Una papa, boludo? Esa... Bien, bien, amigo Rico ¿Te puedo comer? No Mira que venezolano es el No, ¿qué hace? Ayuda, ayuda, ayuda Lo secuestro No, lo secuestro es Jaro, bludo ¿Rommel? ¡Gaby! ¡Gaby, me agarraron! ¡Spiderman! Hola, Spiderman Soy fan tuyo, brother Soy fan tuyo, brother He visto todas tus películas, boludo ¿Te puedo tomar una foto? Hola Gané el Spiderman 2 hace dos semanas Buenísimo ¿Nos podemos tomar una foto? ¿Sacanos una foto? ¿Sacanos una foto? No ¿Por qué todos los ídolos siempre son violinas? ¿Qué te la dan? No me puedo correr Te la chupo A ver ¿Hola? ¿Dónde está? Desapare... Desapareció ¿Estás haciendo brujería aquí? ¿Que desapareció mi amigo? Che, Rommel A ver, soy negro, eh Pero no soy brujo, eh No, 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 no No, no, no Se me cayó un ídolo, boludo Nunca pensé que Spiderman iba a ser terrible violina Chicos, tengo miedo ¿Qué está pasando, chicos? Uy, qué rico Chicos ¿Hola? ¿Hola? Disfrutamos el espectáculo Bueno, sí, ¿verdad? Baila, 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 baila Amigos, salimos de Spiderman que era un violín para caer en este, ¿qué pasó? Baila, baila contigo, baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila El bailesito del Fornet Hola Rafita Hola Rafita Hola, Rafita Hola, Rafita Hola, Rafita ¿Te gusta mi corte? SR7, Flacu SR7, ¿dónde estás? SR7 ¿Te bailo? Hola, amiga Hola Rafaela ¿Rafaela? Qué lindo nombre, ¿eh? Oye, ¿de dónde eres? De Chile Ay, qué bien, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 12 Ustedes tienen 18 No, no, chau, chau, chau No, 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 no Chau, chau Pero, boludo, ¿no es que si sos menor no podés verificar tu documento? No, creo que menor aquí es de 12 para abajo, Gaby Creo que... Pero... Pero, amigo, no, pero... Deberías poder verificarte si sos mayor, creo yo Igual me dio lástima la pobre nena, para nada Ah, bueno Ah, bueno, yo... Yo no lo puedo creer A ver, hace de pollo si no querés que este esquipega, a ver A ver A ver, a ver yo A ver Che, Stalker... ¿estás Stalker? ¿pudiste? Te le... no sé qué le pasó a Stalker Quiero un cortecita Te va a correr viola Toma Uh, listo, quedé facerísimo No Chicos, me cortaron el pelo, eh A ver No 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 Me parezco el papá de Romero Hola Hola ¿Y por qué me crucieron? ¿Por qué no? Rafita, tenés que tener mucho cuidado Rafita, tenés 12 años y en este mundo hay gente muy cruel Tenés cuidado con la gente que te cruzas Aquí nosotros... Rolismos Yo igual soy cruel ¿Sos qué? Yo igual soy un poquito... no sé, es que... No, pero yo no digo... ¿Y por qué son tan crueles que dicen? Que tengas cuidado nada más, nosotros no, pero la gente que hay en este juego y en todos lados Tenés cuidado ¿Tienes 18? Más, más de 18 Tengo más de 20 Por eso Y dos hijos Y estoy divorciado Chau, chau Rafita, tenés cuidado con la gente que te cruzas, cuídate mucho Bye Bye Me da mucha cosa... Olvio, podría ser mi hijo Es que, muy chiquita, amigo Tiene... 12 años ¿Si? Cruzar cada enfermo acá Es que estoy lleno de ese arma Vamos otro, vamos otro, vamos otro Sí, cambia porque ese fotografía es carnet Sí, vamos a cambiar Uuu mijos Sí, sale que impresión, me dio boludo, Rafita Si, a mí también, verdad Roberto Sí, todosnos Sí, la verdad que éste Sí, esto esruff No deberían poder verificar me la dos a la gente esa ¿Qué te digo? Me dijo, tengo 9 años Lo que pasa es que se verifican con las cosas de las madres Es que no deberían poder, boludo Che, no, yo hijo hasta acá me quiero ir a comer, boludo Estoy cagado de hambre Mañana seguimos Mañana, mañana, mañana Voy a rolear con una niña de 12 años No, 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 no No, 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 no